¿Me entendieron? No, seguramente no me entendieron. Y si ustedes de pronto, papitos, mamitas, cuidadores, están pensando en un segundo idioma para sus hijos y no saben cómo, pues entonces estamos en apuros. Estamos en apuros cuando queremos que nuestros pequeños aprendan un segundo idioma, pero no sabemos cuál. ¿Será entonces que los encaminamos por el lado del inglés? ¿O el mandarín, ya que China se estaba convirtiendo en una super, hiper, mega recontrapotencia, entonces todo el mundo va a terminar hablando mandarín? ¿O será el francés? O mejor dicho, ¿a qué edad comenzamos a inculcarles a ellos ese segundo idioma? Pues hoy en nuestro programa estaremos hablando un poco sobre la importancia de manejar el segundo idioma con nuestros pequeños y también tendremos un testimonio de un policlota que habla nada más y nada menos que ocho idiomas. Para que nos vayamos entonces moralizando al respecto. Y ustedes me ven aquí como que arrancó esto, como Juan Pablo solito, pues no, señoras y señores, no estoy solo, me acompaña nuestra queridísima Luisa Acosta desde Casa Que Más. Luis, ¿cómo estás? Juanpa, súper bien, qué rico con este día tan hermoso estar acompañando a todos nuestros televidentes conectados hoy con En Apuros para hablar sobre esa importancia de inculcarle a nuestros niños o enseñarles un segundo idioma desde pequeñitos, pero no sabemos cómo, como tú lo dices, entonces hoy en nuestro programa vamos a aprender eso y los queremos invitar para que nos escriban a nuestro WhatsApp 304-598-9068 y nos cuenten a ver si de pronto desde pequeñitos aprendieron un segundo idioma o si ya son padres y le están enseñando a sus hijos, no sé, de pronto a través de la guardería, del colegio o de pronto desde casa, desde diferentes aplicaciones. Y cómo lo hacen, exacto. Exacto, Luis, y cómo lo hacen, queremos que ustedes compartan esas experiencias con nosotros. Yo, por ejemplo, quiero compartirles este momento donde Samuel, mi pequeño que ya va a llegar a sus dos años, ya está soltando un poco más su lengua y está diciendo sus primeras palabras. Veamos a nuestro pequeño Samu. ¿Quién soy yo? Papá. ¿Y quién es ella? Mamá. ¿Cómo se dice nada? Nena. ¿Cómo se dice abuela? Abú. ¿Cómo se dice agua? Aba. ¿Cómo se dice a tú? A tú. Mamá. Más. ¿Cómo se dice más? Más. ¿Cómo se dice mariachis? Aquí. ¿Cómo hace el perro? ¿Cómo hace el gato? ¿Cómo hace el ratón? ¿Cómo hace el mico? ¿Cómo hace el mico? ¿Y cómo hace el gorila? ¿Cómo hace el león? ¿Cómo hace el oso? ¿Cómo hace el elefante? ¿Cómo se dice zapatos? Papato. ¿Cómo? Papato. ¿Sí? Sí. No. No. Papaya. 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 Papato. Papaya. 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 ¿Cómo se dice a? A. E. I. 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 Te amo. Amo. Bueno, y así como yo les comparto mis momentos con mi pequeño, espero que ustedes también nos compartan sus fotos, sus videos, sus mensajes con sus pequeños. En apuros, arroba, telemedicin.tv o el teléfono 314-598-9068. Y ya estamos con nuestro primer invitado, nuestro profe, alguien que está muy involucrado con la docencia, con los estudiantes, con los universitarios y está pues más que envuelto en este mundo de los idiomas. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Y bienvenido a un apuros. Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Bueno, Julián, ¿si es necesario un segundo idioma o nos podemos defender solitos, solitos con el español hoy en día? Bueno, si hablamos de un segundo idioma como para brindar oportunidades para nuestros hijos, evidentemente necesitamos aprenderlo. No necesariamente tiene que ser el inglés, puede ser, pues hay un abanico para hacerlo. Pero cuando hablamos de edades, las edades, pues en realidad yo, por opinión personal, aprendí mi segundo idioma alrededor de los 16, 17 años. Ah, estás muy joven. Sí, pero he evidenciado que los niños cuando están desde muy chiquitos y les empieza a practicar en casa, evidentemente lo van cogiendo mucho más fácil. Chiquitos, chiquitos, podríamos decir, ¿desde qué momento? ¿Desde qué momento empieza uno como a inculcarles esas palabritas? Bueno, tengo amigos conocidos, ¿cierto?, que son bilingües y desde que nacen, literalmente. Su mamá habla español, su papá habla inglés y el papá interactúa con el niño y la mamá interactúa con el inglés en su idioma natal. Entonces, en realidad, no hay un tiempo para decir, no, es que este es el mejor. Dicen que la mejor edad para aprender siempre es cuando están bebés. No puedo decir absolutamente nada de eso, tengo una hija, no hablo con mi hija en inglés, porque me pasó algo muy raro. Cuando ella le hablaba a toda la familia, cuando era bebé, ella se reía con todos, pero cuando yo le hablaba en inglés, a mí no se me hacía ninguna mueca. Yo dije, no, no voy a seguir, no me voy a perder las muecas de mi hija. Y empecé a hablar en español, evidentemente pensando de que ella, pues, en su colegio en este momento estaba practicando inglés y ahí sí empiezo yo a reforzar. Pero la edad, no hay un momento para la edad, se puede hacer desde que nacen y todo el transcurso del tiempo de su vida. Muy bien, genial. Luisa está con nosotros y está atenta a este tema, porque Mati también ya suelta su lengua. Luis, Mati, ¿está contigo? Buenas, ¿cómo estás? No, me tengo por allá entretenido, porque si no, no me van a presentar. Juan, sí, tú sabes, yo todo el tiempo me está pidiendo tete. Juliante salió de mi casa para estar cuidándome. Y te escuchaba y uno encuentra mucho esas situaciones, porque los padres normalmente piensan que enseñar una segunda lengua desde muy pequeñitos, pues, se crea confusión o produce confusión en los pequeñitos. Yo tengo una pregunta, ¿los adultos aprendemos igual a los niños o es completamente diferente como para empezar nosotros a mirar cómo le vamos a enseñar a nuestros pequeñitos? Porque Matías es de los que repite todo el tiempo canciones en inglés, por ejemplo. Y a mí se me dificulta. Bueno, yo respecto a esto sí tengo algo muy claro. Evidentemente decimos que los niños aprenden mucho más fácil que los adultos. El problema radica, opinión personal, radica en el niño aprende a imitar más fácil sonidos, ¿cierto? Como podemos ver, tu hijo, ¿cierto? Tiene una... Un elefante. Exactamente. Tiene la comunicación. Si hablamos de un adulto, el adulto siempre busca entender un segundo idioma bajo el primero, ¿cierto? Entonces busca sus reglas gramaticales, quiere saber por qué es así, por qué tengo que utilizar este tiempo. En cambio, un niño no. Un niño solamente busca la necesidad de comunicarse, comunicarse en su entorno, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de esto, digo, es que se tiene que trabajar, que el niño, la interacción del niño es lo más importante. Entonces es esto. Entonces yo soy de los que cree fundamentalmente que el niño aprende mucho más fácil a imitar que cuando hablamos que aprende más diferente que el adulto. El adulto también aprende, pero se demora un poco más porque él siempre busca o cae en el afán de entenderlo primero en su lengua nativa para después poderlo producir en otro segundo idioma. ¿Qué bien eso, Julián, que nos mencionas? Porque un vivo ejemplo de esa situación es cuando ellos empiezan a hablar y a formar oraciones. Mi mamá me mima. Ellos solamente lo dicen, ellos no lo están viendo, se les enseñaron y ellos van creciendo y ya van entendiendo qué es mi mamá me mima. Pero si uno lo fuera a aprender, uno llega mamá, sustantivo, me, yo, mima, verbo. Entonces empieza uno a jugar y es por eso que uno grande se pone a hablar otro idioma, pero uno es como traduciendo y hablando, mientras que los niños son simplemente hablándolo. Tienes toda la razón. Todo eso parte desde que el niño como tal quiere comunicarse con sus pares. Hay un ejemplo muy sencillo y es el bebé. Cuando estamos en una reunión familiar y hay un bebé, el bebé habla y todo el mundo lo mira y dice, ay, tan lindo. Pero el único que entendió ese mensaje fue papá y mamá, porque nosotros no entendimos la comunicación, pero en cambio la conexión que ellos tienen sí es, porque pasa lo mismo. El niño busca comunicarse con sus padres y hace eso. Eso pasa cuando se aprende un segundo idioma o cualquier otro idioma. Siempre está en la interacción entre los demás. Eso, o sea, así se aprende. Muy bien, y esperamos que ustedes interactúen con nosotros. Ya saben, tenemos WhatsApp, no dejé mi celular. Entonces ustedes pueden escribirnos 314-598-9068 y compartan sus experiencias con ese idioma que pronto a ustedes les ha dado dificultad. El idioma que ustedes ven que pronto sus pequeños están dominando. Alguna pregunta que tengan para hacerle a nuestros invitados. Y ahí estaremos entonces interactuando con todos ustedes. Y todo esto después de estos mensajes institucionales. Y ya regresamos. Estás viendo En Apuros. Hola amigos de En Apuros, yo soy Vanessa Peláez y les quiero decir que me mantengo en Apuros con mis dos hijas, porque además son de la misma edad, se llevan solamente un año, entonces se suele hacer todas las actividades al mismo tiempo. Lo más chistoso que me ha pasado esta cuarentena es que ellas estudian en otro idioma y me toca ayudarlas a estudiar y no tengo idea cómo hacerlo. Acá se está Luciana reyendo de la mamá porque me gozan todo el tiempo por mi idioma. Pero también quería contarles que un apuro que me ha pasado es que en una entrevista virtual y trabajando virtual, se me meten todo el tiempo, opinan, hablan, porque claro, como estamos todo el día en la calle, entonces todo el día son así, no me dejan sola. Besos y que sigamos disfrutando de tantos apuros. Pues ahí teníamos a Vanessa con sus apuros y uno de ellos era los idiomas, porque ya las pequeñitas empiezan a dominar tanto la lengua que hasta se gozan a su mamá y así son los pequeños, ellos ya nos cogen ventaja porque ellos aprenden, asimilan las cosas muy, pero muy, muy fácil. Y es que ellos hoy en día tienen herramientas muy fáciles, Julián, que les facilitan todo este aprendizaje. Total, gracias a Dios, pues la web como tal nos ha brindado herramientas que quizás nosotros no tuvimos. Entonces ha hecho la forma, la vida más fácil en este momento, por ejemplo, en el momento de la pandemia, la interacción con ellos se ha hecho fácil a través de esto, ¿cierto? La web. Entonces, gracias a la web hemos dado muchos elementos o herramientas que quizás nos ayuden o nos ayuden a mejorar el proceso de los niños en casa de un segundo idioma y en Colombia utilizamos mucho lo que es el inglés, francés y el alemán, son los colegios que más marcan acá, como para un segundo idioma. Así es. Vamos a recomendar entonces uno de los juegos que tenemos en la web que pueden ayudar a que los pequeños vayan soltando cada vez más. Perfecto. Bueno, tenemos uno que se llama ESL Game Plus. Entonces, ESL Game Plus es ESL Games Plus. Es una página donde tenemos una serie de juegos gramaticales, de vocabulario, en fin, todo lo que le pueda ayudar a su hijo. Podemos tener uno donde vamos a trabajar animales, colores, ¿cierto? Y si le damos... Entonces, como siempre, la educación se da para un niño y para cualquier persona es por medio del gusto, por medio de la actividad, por medio del disfrute. Y si podemos poner a los niños a esto, a disfrutar, seguro va a ser mucho más fácil para ellos aprender. En este caso tenemos uno donde le damos al... y sale el muñequito corriendo. Entonces, nos dice que qué es esto, ¿cierto? Entonces, nos da las opciones. Esto inmediatamente genera que el estudiante como tal tenga... gane vocabulario por medio de la práctica y del juego. ¡Genial! Y qué rico, entonces, que nos presentas estas herramientas, Julián, porque hay muchas formas, hay muchas formas. Las hay electrónicas, las hay manuales. Hay una actividad que a mí me encanta para que los pequeños aprendan los idiomas y es escribir una palabrita y poner la palabra en el objeto. Por ejemplo, hat. Entonces, ponemos un sombrero y le ponemos la palabra. Escribimos door y la ponemos entonces en la puerta y así ellos van como asimilando puerta, door, hat, sombrero y así sucesivamente. Eso es algo que Piaget menciona, donde él dice que al niño hay que darle las herramientas, pero como mostrándoselas. María Montesori también dice lo mismo. Es que le decimos, vamos a enseñarles tijeras, pero ¿qué? Las tijeras, ¿cómo? Se las monté en una foto. ¿Qué es más fácil? Entregárselas a él para que él las tenga y sepa que es tijera, ¿cierto? Entonces, es súper buena esa idea. Así es que se aprende. Muy bien. Tengo una pregunta que nos llega ya por WhatsApp de nuestros televidentes y nos dice por acá una mamá. Buenas tardes. Soy de Cali. Un saludo para Cali. Qué rico que nos estás viendo desde allá. Y estoy viendo su programa y me parece muy interesante y tengo una consulta. Mi hijo tiene 13 meses y aún no dice ni mamá ni papá, solo au, como un lobo, nada más. Puede que le esté pasando como mi pequeño Samuel, que por decir abuelito o abuelita dice au. Entonces hacen así. ¿Cómo podemos facilitar para que los pequeños suelten ya en este caso el español y teniendo ya un añito puedan decir ya palabras como papá, mamá? Yo creo que eso basa en repetir, ¿cierto? Bruno dice que si nosotros como adultos hacemos que el estudiante o la persona como tal se escalafone bien, entonces lo organizamos, entonces el papá tiene que empezar a mencionar. Papá y mamá tienen que empezar a interactuar con él, ponerle videítos, ponerle cosas para que él se estimule diferente, ¿cierto? De la parte visual, de la parte auditiva. Entonces sí es fundamental que le pongamos videítos, que lo pongamos a interactuar con este momento, con la tecnología o con las herramientas que contamos en casa en este momento. Así es, y mencionabas algo muy importante, Julián, que a mí me dio mucho resultado y ustedes ven que Samuel decía muchas palabritas y es háblale mucho, mucho, mucho. El hecho de que esté muy pequeñito no quiere decir que no entienda, ellos asimilan y entienden absolutamente todo. Entonces no te canses de decirle mamá, no lo dice, pero diga yo mamá, el papá, el abuelo, yo mamá, ¿quién soy yo? Mamá, ¿quién es él? Y así sucesivamente ellos van a empezar a soltar y tu pequeño va a... Cuando menos piense ya va a estar diciendo parangaticutirimícuaro o esternocleidomastoideo o cualquier otra cosa así por el estilo. ¡Luisi! Y estoy completamente de acuerdo porque es que nuestros niños son completamente visuales y ellos tienen esa audición súper desarrollada. Entonces es muy importante para esa televidente que nos escribía es que todo el tiempo le esté hablando y que le ponga cosas visuales. No solamente pantalla, sino también, como tú mencionabas, qué rico hablarle y contarle una historia con un sombrero. O qué rico coger un juguete y contarle un cuento a través de ese juguete. Entonces es una herramienta excelente. Y a partir de esto le quiero preguntar a Julián, ¿hay un método específico como los niños aprendan en este caso? Por ejemplo, entonces es ponerle mucho el idioma que se le esté enseñando para que él lo escucha, si no lo entienda. Repetirle. Si los papás, así como Vanessa Peláez, no sabemos inglés, ¿qué nos recomiendas? Bueno, como estábamos hablando, se puede trabajar de la parte visual, siempre las rondas infantiles, la música, todo esto nos va a ayudar a que él como tal empiece a entenderlo. No hay necesidad de que lo comprenda completamente, pero cuando él empiece a crecer, seguramente la forma de comunicarse con los demás va a tener la posibilidad de hacerlo. En su idioma natal y en el idioma que le están promocionando en casa, en el colegio. Entonces es solamente llenarlos de visualidad, mostrarles, mostrarles canciones, hacer rondas infantiles, cantar con ellos, leer con ellos. Importantísimo, leer con ellos. Porque cuando tú le lees, entonces estás generando un vínculo, mucho más, un vínculo paterno, ¿cierto? Y fuera de esto, le estás ayudando porque le estás mostrando, estás mostrando lo que estás leyendo, estás haciendo mímica, estás mostrando los gestos. Y eso seguramente le va a ayudar a enriquecer su vocabulario. Julián, ¿qué dificultades has encontrado tú como docente cuando has dado clase a los muchachos? ¿Qué es lo que más se les dificulta a ellos con el idioma, con el inglés específicamente? Bueno, yo creo que nosotros, quizás nosotros los profes hemos cometido errores. No estamos enseñando a los estudiantes a disfrutar, ¿cierto? Los idiomas es como el deporte. Si lo disfrutas, lo aprendes. Entonces sentimos que es una obligación que aprenda un segundo idioma, pero cuando sentimos esta obligación, quizás estamos dañando esas ganas de aprender porque los obligamos. Los idiomas son deportes, entonces entre más disfrutemos lo que hagamos, seguramente va a ser mejor. Y eso es lo que yo como profesor entiendo y muchas veces trato de combatir con mis estudiantes. Digo combatir, ¿por qué? Mi primera clase un lunes es empezando con un video de risa, ¿cierto? ¿Para qué? Para bajar, para entendernos, para soltarlos un poco. Y normalmente cuando vemos un video y es un standard camera, por ejemplo, y ellos entienden lo que está pasando, entonces yo sé que hay una comprensión del segundo idioma. No necesariamente tiene que ser vamos a empezar a trabajar de esto, no. Creo que es más fácil facilitarle la vida a los muchachos de una manera más práctica y, como siempre, jugando. El juego siempre tiene que estar, divertirse en lo que sea. Sí, hablando de diversión y de idiomas, ¿sabes cómo se dice electricista en japonés? Ni idea. Yoquito foquito. Ah, no, eso era en chino. Yoquito foquito, yoquito foquito. Luisa, ¿sabes cómo se dice beso en árabe? ¿Cómo? Saliva va, saliva viene. ¿Y saben, Julián, Luisa, cómo se dice su hacia el bus en alemán? Suban, estrujen, empujen, bajen. Facilísimo, facilísimo. Esto, los idiomas, es como lo dice Julián, es para disfrutar, divertirse como tal. Entonces, ¿uno aprende un segundo idioma y se abren más las puertas? Sí, evidentemente sí. No podemos negar que un segundo idioma nos da la posibilidad de, para mí, o el mensaje como tal es el viajar, no más eso. Si ponemos a estudiantes a aprender un idioma, diciéndoles que de esa manera pueden hacer un viaje de backpack, un mochileo en Europa, sabiendo un segundo idioma, seguramente le va a hacer la vida mucho más fácil y le va a ahorrar dinero, que es lo importante. En ese aspecto, Julián, frente a la educación con nuestros hijos, lo más recomendable es que ellos entren a estudiar necesariamente a un colegio bilingüe o se vale que ellos, desde la casa, los papás les estén enseñando o una vez ya ellos graduados se puedan meter con un segundo idioma. Yo creo que nosotros, como padres, muchas veces pensamos que hay que obligarlos a, ¿cierto? Yo creo que todo esto sirve, pero lo más importante es, no hay una edad para aprenderlo, hay una edad para disfrutarlo. Y si lo disfruta, créeme que puede ser en un colegio bilingüe, puede ser en una guardería bilingüe, puede ser en cualquier aspecto. Siempre la autonomía, el auto siempre va a ayudar, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Luis, sí. Santa Junta, eso que dice Julián, porque cuando, o por lo menos a los adultos nos pasa, cuando vamos a aprender una segunda lengua, eso nos crea ansiedad. Entonces, qué bonito hacerlo como los niños a través del juego y que no sea como una competencia, sino porque la motivación sea porque qué rico aprender algo nuevo y de alguna manera llenarnos como de autoconfianza para disfrutar todo el proceso y no como estar como compitiendo. Todo el tiempo es que ya tengo que tener un segundo idioma para ser exitoso. Tiene toda la razón. Así es, Julián, un mensaje final. Como docente, como profesional, como alguien que está rodeado de estudiantes, algo que tú le puedes dejar claro a los papitos, mamitas y cuidadores que están viéndonos hoy frente a esto, lo que es tener un segundo idioma con nuestros pequeños. Bueno, evidentemente esto va para los padres y para los jóvenes. Tener un segundo idioma sí abre las puertas, abre las puertas para viajar, para disfrutar más de la vida. Entonces, cuando hablamos de disfrutar, hablamos de enriquecernos nosotros mismos con un segundo idioma. Así que no hay edad perfecta, es toda, toda su vida siempre está a tiempo de aprenderlo, pero siempre buscando disfrutar, nada de obligaciones, siempre disfrutando. No obliguemos porque el que es buen jugador de fútbol siempre lo hace porque por el disfrute. Entonces, para mí, la mejor recomendación es disfrutarlo, que nunca sea una obligación, que siempre sea un disfrute. Teacher, how many languages, how many languages do you speak? To be honest, I only speak two languages, which is Spanish and English. Are you interested? Yes. Yes, pretty good. I'm speaking English because we need to leave the fear. Pretty good, yeah, you leave the fear aside. Pretty good. Necesitamos dejar el miedo a hablar inglés. Yo creo que uno, uno como papá, a veces le da vergüenza queriéndole enseñar a los hijos de pronto inglés y uno se cohibe, como, no, es que qué van a decir, es que yo como hablo de mal, yo como, 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 como pronuncio de feo, ¿qué van a entender? Entonces, más bien, dejemos así, dejemos así. Yo creo que eso quizás es uno de nuestros mayores errores. El mayor error para nosotros es pensar que si no suena americano, no lo estamos haciendo bien. Y siempre el ejemplo que doy con todo el mundo, cuando una persona extranjera viene a Colombia, el que dice, yo tengo hambre, no, uno no dice, ah, no, es que tiene que hacerlo bien, es que no es yo tengo hambre, no, no, tiene que ser, es la comunicación. Y eso se hace a través de perder el miedo. Siempre disfrute, siempre háblelo, pues estamos, es para eso, ¿no? Somos humanos, tenemos que cometer errores, pero los errores nos ayudan a mejorar completamente. Teacher, how can I say en apuros, in English? En apuros, oh my God, I'm in a, I'm in a, that's a good question, you just messed me up. I am in that situation. Are you in apuros? I am extremely hot, yeah. Thank you very much. Thank you for the invitation and have an excellent day. Thank you very much. Gracias a Julián por haber compartido su experiencia aquí con nosotros. Y te preguntaba lo de los idiomas, profe, porque tenemos algo muy curioso y es que tenemos un siguiente invitado que es políglota. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Cómo se habla? Pues habla nada más y nada menos que ocho idiomas. Y aquí en este video, él nos hace una gran demostración. Gracias a nuestro profe nuevamente. Muchísimas gracias. Y aquí va esta nota para que le presten atención. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a mi nuevo video. En este video estaré actuando en ocho idiomas. Esto no es un video de estereotipos. No significa que cada personaje que ustedes van a ver a continuación es el estereotipo de alguien de ese país o de ese idioma. Simplemente lo decidí crear así para mostrar que en los idiomas también hay ciertas expresiones que los nativos hacen o ciertas facciones también. Entonces, espero que lo disfruten mucho y bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué es, chico? Si tú le parles al teléfono, puedes terminar por día, es porque tú es temoroso. Si on se fait un tour ce soir, yo creo que yo no voy a mover ce soir. No sé, no sé, yo quiero estar todo el sol. ¡Fa a ti el cazito hoy! No, no es así. Es que me he hecho un film. Me siento un coñón. Es que me ha hecho un saco de cansados. Pero yo parto de mañana y no la veo más. No, no puedo llamarla. Llegué el teléfono en el agua con el número. ¡La cola tiene todo! ¡Y no tengo dinero! ¿Mit bitcoins? ¿Pensas o qué? ¿Tú has alguna idea con el bitcoins funcionamiento? ¿Ahora no me amas, sisplau? El pis no se agrada y tampoco está mi un. En metros se arriba. ¡Que no me amas! ¿Y es capaz de poner pasta para que nos quedemos bien en el barrio? ¿Para que el con no vuelve a aceptar? Si te miras esto... Yo solo quiero decir... ...que no me amas ni nada más. ...de lo que he dicho antes. A veces... ...y solo piensas en un instinto. Porque tienes que, ¿sabes? Y luego te despegas. ¿Qué no? ¡Nossa! ¡Vocés demoró mucho! ¡Vamos! ¿Cómo así que no va? ¡Viu? ¡Pero de tiempo! ¡No acredito que estoy oyendo, cara! ¡Entendi! ¡Vocés es el bebé de mamá, ¿no? ¡Es eso, ¿verdad? ¡Cara! ¡Vocés sabe que no tiene que continuar haciendo esto! ¿Si quieres saber cómo empecé? Es fue en el 2015. Estábamos aquí en Bogotá. Yo había acabado de llegar de Medellín y salí con unos amigos y estábamos en un bar a Jens Chapinero y una amiga Marcela le dijo ¡Ay, no, módese a cantar! Porque era karaoke. Comí aquí el oso que no me llamó en Voto en Marseña en Véitia y estoy seguro que hay que la mano como yo creeré. ¡Ajé, es tuve, es tuve, es tuve, es tuve. ¡Gracias! ¡Fín al fin! ¡Bye! Bueno chicos y chicas espero que les haya gustado mucho este video eso fue todo por hoy quería demostrarles una parte de mis dos grandes pasiones que es la actuación y los idiomas y por eso los invito a que si estás viendo este video en Instagram le des me gusta a este video y me sigas para ver futuro contenido como este y si estás viendo este video en YouTube te invito para que te suscribas y también le des like a este video para que puedas ver futuro contenido como este muchísimas gracias ¡Hasta la próxima! Pues sí y por eso es que lo invitamos a nuestro programa a José Miguel Castrillón que es estudiante de actuación estudiante de idiomas mejor dicho todo un políglota que hoy nos acompaña ¿qué tal? ¿cómo estás? Muchas gracias Juan Pablo por la invitación ¡Venga! ¿Ocho idiomas en serio? Sí, bueno no todos fluidamente dos aprendiéndolos pero digamos que en resumen sí ocho idiomas pero te defendes o sea si te ponen en cualquiera de estos países que los sacaste de presentar puedes ir a comprar puedes ir a utilizar los medios de transporte y relacionarte con las personas nativas Sí Juan Pablo solamente el holandés y el italiano son los que aún estoy aprendiendo de hecho del italiano puedo entender todo pero a veces cuando uno deja de practicar porque los idiomas es algo de práctica entonces ahí uno pierde fluidez pero ya practicándolo practicándolo y otra loco y el holandés perdón y el holandés y es como estoy como en esa etapa de que aún lo estoy aprendiendo Muy bien José ¿cuántos años tenés? 20 ¿20 años? ¿cuántos idiomas? 8 8 idiomas recordémoslos entonces ¿cuáles son? Bueno el español el inglés el francés el alemán el portugués el italiano el catalán y el holandés Luisa ¿vos cómo ves este caso? por Dios a mí me tiene como impactado porque si a duras penas uno le está peleando al inglés José ya está con 8 y está ahí metiéndose hasta con el holandés No pues es que de verdad José Miguel es un ejemplo para muchos que decimos que no podemos con la segunda lengua porque es que yo creo y esta es la pregunta que le voy a decir José y bienvenido a nuestro programa te saludo desde mi casita ¿cómo estás? Muy bien Luisa muchas gracias ¿tú cómo estás? Bien gracias José te quiero preguntar ¿esto es talento o es que de verdad eres un hombre muy dedicado? ¿desde muy pequeño o a qué edad comenzaste a aprender otros idiomas? Bueno yo diría que la verdad en parte sí es talento y todo el mundo lo puede tener pero creo que es algo también de dedicación porque si fuera un talento innato lo hubiera descubierto a los dos años a los tres años que hubiera empezado a hablar todos estos idiomas sino la verdad es que empecé a hablar inglés como empecé a estudiarlo desde los ocho años pero los otros idiomas empecé a los dieciséis o sea hace cuatro años eso quiere decir que que es más que todo como de una pasión que encontré que realmente vi como que wow me gustan las culturas me gustan los idiomas entonces me voy a ir por acá y gracias a Dios y a la vida empecé como a tener varias oportunidades a conocer varias personas que me fueron llevando como a aprender todos los idiomas y de momento a otro pues si todo se dio como de esa manera entonces inglés a los ocho años empecé a los ocho los otros a los dieciséis ¿cuál fue el siguiente idioma después del inglés? el francés el francés a ti no te pasa yo en algún momento intenté con el alemán entonces claro uno ya venía con ciertas palabritas del inglés con cierta estructura del inglés y lo hablamos ahorita con el propio Julián y es que uno empieza a pensar como gramatical entonces claro cuando llegan y me presentan en alemán empiezo a mezclar como palabritas entonces yo ya decía hello biname is you entonces hello biname is you entonces como que inglés, alemán que estoy hablando ¿no te ha pasado que se te trocan como los idiomas? cuando uno está empezando a estudiar un otro idioma y el anterior tiende como a como a influenciar ahí entonces ahí es cuando uno debe como no estudiar porque se han mezclado algunos idiomas o sea es decir he estudiado dos idiomas al mismo tiempo entonces intentar que sean un poquito diferentes porque si se estudian idiomas parecidos al mismo tiempo de pronto el aprendizaje va a ser un poco más largo o va a ser un poco más difícil pero si me ha pasado mucho que supongamos cuando estaba hablando cuando empecé a estudiar francés se me venían palabras de inglés inmediatamente a la cabeza o palabras muchas personas me decían como que es que tu pronunciación en inglés está siendo como un francés hablando en inglés entonces son como esas cosas que al principio pasan pero ya después obviamente es como los idiomas son como cajitas en tu cerebro son como cajitas entonces ya sabes que si vas cada vez vas ganando como más experiencia en uno más conocimiento a la hora de hablar vas como a esa cajita la coges y ya es como hablar en esa cajita y no tienes por qué mezclarte con el otro y así hablando de cajas recuerden que los hombres tenemos la caja de la nada la caja de la nada es cuando las mujeres le preguntan a uno ¿y qué estás pensando? y uno es como que nada y ellas dicen pero como que no estás pensando nada algo tienes que estar pensando y uno no estaba pensando nada es en serio mi mente estaba volando Luisi es verdad es verdad eso les pasa a todos los hombres Juanpa José a ver hoy yo sé que todos los televidentes están esperando a que tú nos digas cómo hiciste cómo comenzaste empezamos por un idioma digamos en tus redes sociales por ejemplo nos cuentas cómo aprendiste catalán pero entonces por ejemplo el francés cómo lo aprendiste cuál fue el primer paso es como nos lo enseñan en el colegio que muchas veces aprender primero los verbos como toda la estructura o lo empiezas escuchando y aprendiéndote frases haciéndolas las entiendas bueno Luis es muy curioso porque con el francés me pasó una historia de que a los 13 años a los 12 me presenté a una convocatoria de canto y empecé a cantar una canción de Dispiaf pero mal porque no sabía hablar francés en ese tiempo entonces es curioso porque en ese tiempo como que ya uno o sea sin saberlo empecé a descubrir como también la pasión por los idiomas y ahí fue como también como a esa edad fue que empecé a escuchar como sonaba el francés entonces por eso es muy importante el reconocimiento de un idioma desde una tempranada porque cuando se reconoce que se sabe que existen otros idiomas en el mundo otras culturas otras personas que lo hablan es ahí cuando uno despierta como esa pasión también de querer aprender cada vez más para poder comunicarse con esas personas de que no son parte del entorno de uno y sí respondiendo a tu pregunta entonces fue como ese primer paso pero en sí el francés a los 16 estudié en Blendex en una academia de Medellín y ya estudié un año intensivo ya después de ahí ya conocí a unos alemanes y ya ahí también me metí a estudiar alemán intensivamente entonces todo fue como así dándose y sí eso fue como todo de todos estos idiomas que tú hablas ¿cuál ha sido el más difícil? el holandés el holandés una palabrita una frasecita que nos puedas decir en holandés claro yo también genial clarísimo es como que bueno estar aquí que chévere y muchas gracias por vernos genial el holandés tenía por ahí cierta cosita como muy similar al alemán sí de hecho cuando cuando lo escuché yo dije se parece al alemán al inglés me sonaba como muy bonito como ya ya había logrado pues un buen nivel en alemán yo dije ¿por qué no aprenderlo? ¿cierto? y también estuve en Europa tres meses tuve la oportunidad y en Ámsterdam escuchándolo dije no ese idioma hay que aprenderlo pero como lo he estudiado por mi cuenta ha sido un poquito más complicado muy bien ya que hablas de escuchar pues Luisa hoy nos tiene las curiosidades de Luisa y estas tienen que ver con esto que estamos hablando el aprender a escuchar Luis cuéntanos entonces las curiosidades hoy les tengo las curiosidades sobre el oído humano porque es que yo relaciono mucho el tema de aprender otro idioma escuchándolo mucho ¿o no José? sí yo soy muy visual y también de escuchar a mí me funciona mucho por ejemplo YouTube o Netflix todas las aplicaciones donde yo pueda como ver cómo la persona habla y también escuchar eso me funciona demasiado muy bien entonces la curiosidad es Juanpa sobre el oído humano y voy a empezar con la primera ¿qué dice? en el oído humano se encuentra uno de los huesos más duros del cuerpo y se llama hueso temporal o sea está solo por un momentico y ya y se va no 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 ese es el nombre que tiene pero es uno de los huesos más duros que tenemos en el cuerpo humano increíble una curiosidad imaginaría increíble y en el oído están esos huesitos así chiquiticos chiquiticos y ese es uno de los más duros ahí va la segunda curiosidad que se encuentra también el hueso más pequeño del cuerpo y se trata del estribo un hueso que mide entre 2.5 y 3 mililitros ¿cómo se dice? 2.5 y 3 milímetros milímetros y que recibe este nombre por su parecido al estribo de una silla de montar a caballo que interesante ese dato porque tenemos entonces una silla de caballo prácticamente incrustada en nuestra cabeza muy bien vamos por la tercera curiosidad el oído nunca duerme pues los oídos están en permanente funcionamiento Juanpa sin embargo cuando dormimos el cerebro muy inteligentemente inhibe los sonidos que nos rodean para poder dormir clasidamente claro por eso es que el oído nunca duerme porque nos permite tener una situación siempre de alerta los papás sí que sabemos de esto porque uno está durmiendo por allá en los brazos de morfeo y de repente el bebé el niño la niña se levantó y sale uno porque es un estado como de alarma en el que está y es gracias a que el oído siempre está en funcionamiento muy bien Luisí así es vamos por la cuarta cada oído oye cosas diferentes pues según algunos especialistas afirman que el oído izquierdo percibe mejor la música y el derecho está mejor preparado para escuchar la voz de las personas ese dato sí está demasiado curioso entonces tenemos un estéreo en la cabeza y por un lado entra una información y por el otro otra genial muy bien listo ahí ya tenemos entonces las curiosidades del oído del oído a José qué curiosidad le ha qué es lo más curioso que has encontrado en alguno de estos idiomas que manejas lo más curioso sí o sea alguna expresión rara o hace de pronto como cuando un amigo fue a no no puedo dar ese ejemplo en televisión pero son cosas que uno dice en un país y que aquí son muy comunes pero si tú la dices allá es otro significado y es otra cosa muy opuesta bueno por ejemplo que aprendí hace poquito catalán allá las expresiones hay una expresión que es malparit eso me pareció muy curioso porque aquí uno dice esa palabra y es muy grosera pero es como una palabra o sea es grosera pero la toman más normal en cambio aquí a uno le dicen esa palabra lo que ya hablamos en español ofende ofende entonces es como una curiosidad que no sabía pues que existía esa palabra un amigo llegó por ejemplo en argentina disculpa donde puedo ese tampoco lo puedes estamos en horario familiar entonces en el portugués hay una palabra también que del bus no se puede decir buseta ya no se puede decir buseta porque es otra cosa es otra cosa muy bien muy bien José un mensaje de tu experiencia le puedas dar a los chicos que te están viendo a los niños niñas a los adolescentes e incluso a los padres dime Luisi ay yo los quiero pisar ahí ángale porque es que yo creo que él aprendió catalán hace poco a través de una serie yo quiero que nos cuente esa experiencia así rápidamente ah bueno pues hace ya muchos años yo el catalán me sonaba como bonito pero no donde aprendes idioma cierto ¿y cómo suena el catalán? que eso es catalán que es muy maco es una mica asemblado en el castellano es como el españolete exagerado un poquito poniendo esa tonación pero evidentemente en palabras diferentes en palabras diferentes genial y entonces como que se comen las palabras al final entonces yo veía videos hace mucho que imitaban y todo que quítale las últimas palabras y suena catalán pero obviamente era como una broma y ya fue este año que yo dije no tengo que aprender quiero aprenderlo comencé a ver una serie en Netflix y vi como dos series y después de ver series como que no sé como que se parecían mucho al español pues de España y obviamente las palabras las iba anotando las que no entendía y como fui aprendiendo además ahora en Netflix hay una hay una extensión se llama una extensión que es muy buena para aprender idiomas tú buscas LLN en Google y tú conectas esa extensión a Netflix es completamente gratuita y cada serie que quieras aprender en cualquier idioma te va a salir arriba los subtítulos de en el idioma de esa serie y en español entonces uno puede aprender muy fácil porque uno no tiene que estar copiando todo el tiempo esta palabra que significa o esto que significa sino que inmediatamente tú vas a ir leyendo que esta palabra es esto y ya obviamente eso es muy importante porque obviamente me pasaba que siempre pues hace mucho uso Netflix para aprender pero era agotador como estar anotando seguir la serie y parar cambio ya con esta extensión pues es muy chévere y uno puede aprender la verdad idiomas más fácil de lo normal bien José veíamos entonces que el video que teníamos lo sacamos de YouTube donde te pueden seguir entonces los clientes y los interesados en conocer un poco más de tu historia y que se animan a hablar también muchas gracias Juan Pablo pues me pueden seguir en YouTube apenas estoy comenzando como José Miguel Castrillón o en Instagram como unjosemiguel uno el numerito uno José Miguel José Miguel y el mensaje que se nos puede escapar ok el mensaje para los chicos y para todos para los papás es que el apoyo de los padres es muy importante porque por ejemplo yo pequeño la verdad no era tan bueno en el colegio y como así las materias fuertes matemáticas y esas cosas no me iba muy bien y de hecho a veces uno creía como que ¿qué voy a hacer yo? ¿cierto? en la vida o ¿qué es lo que me va a gustar? pero siempre me fue como bien con el inglés además mi mamá siempre como que me motivó a estudiar inglés fuera del colegio y eso pues como que me fue ayudando mucho como a potenciar muchas habilidades cuando empecé a hablar más idiomas empecé a ganar más concentración porque era un niño muy desconcentrado entonces yo le digo a los chicos que a los padres que motiven a sus hijos que yo sé que apagar un colegio bilingüe o una academia es algo muy caro pero hoy en día hay centros parques educativos donde dan clases de inglés gratis a los niños por ejemplo en Girardota hay un parque educativo donde los niños pueden ver clases gratis de inglés y eso es súper bueno para ellos y también que se nutran siempre o sea como que les influencia a los niños ese pensamiento de que hay otras culturas de que no sólo esto es el mundo que conocemos no sólo lo que vemos es lo que hay sino como mostrarle videos de otras culturas de otros idiomas de otros países y que los niños se interesen y ahí se van generando las pasiones y de un momento a otro ya si un niño está interesado en aprender idiomas aprende genial y el que quiere lo logra tengo el caso de Natalia Tirado amiga mía que con la música de Backstreet Boys aprendió inglés y lo habla fluidísimo y eso porque le encantaba la música y eso de tanto escuchar, escuchar y repetir aprendió José Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Bis bald nos vemos gracias por compartir tu experiencia con nosotros y nosotros nos vamos son mensajes institucionales pero ya go back we'll be back regresamos estás viendo en apuros los poetas son hombres que han conservado sus ojos de niño León Daudí y tener los ojos de niño siempre nos va a llevar a sentir las cosas de una manera diferente y a ver el mundo como ellos lo ven un mundo lleno de alegría un mundo lleno de color un mundo lleno de cosas buenas hoy en apuros estuvimos hablando un poco sobre los idiomas ¿cómo les va a ustedes con los idiomas? Luisa ¿cómo te va a ti con los idiomas? me cuesta mucho pero hoy estudiando para este tema Juanpa creo que es que siempre he tomado la metodología que uno escucha normalmente y no ha estudiado como debe ser y me quedo con una frase de nuestro segundo invitado que la tiene en su Instagram te la quiero compartir a ti de los televidentes cuando encuentras la pasión y tienes la motivación y eres feliz puedes aprender lo que quieras obviamente todo con dedicación se puede lograr Juanpa así es yo creo que eso es muy cierto Luis porque si uno disfruta de estas cosas las asimila más fácil pero si uno se lo que es que es muy difícil es que es muy feo es que no me gusta como suena es que no es que no así no aprendemos y no aprenden nuestros pequeños nunca por eso hay que ser muy estudiosos hay que ser un poco creativos Marlon en Así Somos nos enseña cómo hacerlo y a aquel le encanta compartir y hacer todo muy bien en sus cuadernos aquí está esta nota mi nombre es Marlon o de un carabalí mi materia favorita es español porque es una materia en la que uno aprende escritura mejora la letra había una vez una princesa que vivía en una torre mi fascinación por la escritura empezó cuando la profesora nos trae como unas frases y nosotros de esas frases empezamos a desarrollar cuentos historias fantásticas lo primero que yo escribía eran cuentos que no tenían sentido sin coherencia nosotros nos quedamos a practicar y a practicar y así con el tiempo de tanta práctica ahora hacemos cuentos impresionantes en el salón casi todos los cuentos terminan felices fantásticos y a veces yo como para tallar la diferencia los hago así tristes los padres de la princesa al enterarse de eso quedaron en una impresionante depresión si uno quiere lo que hace no le va a salir nada mal toma uno acción creativo fuerte inseparable familia abogados así somos y ahí está Marlon también nos lo enseña el que es un apasionado por la escritura por el español nos dice cuando uno ama lo que hace nada le puede salir mal entonces con estas conclusiones nos vamos despidiendo Luis ay si Juanpa se nos acabó lo bueno no dura como tú dices pero gracias a todos los que estuvieron conectados hoy con en apuros así es y preparados porque esta semana hablaremos sobre algunos temas entre ellos las inteligencias múltiples José nos mencionaba que él no era muy bueno para matemáticas pero miren que para los idiomas si es muy suelto entonces puede que para matemáticas seamos muy malos pero somos muy buenos quizás para el deporte quizás para el relacionarnos con otros y quizás para muchas otras cosas que vamos a aprender entonces en esta semana Luis y televidentes nos vemos hasta una próxima chao ¡Gracias!